Bienvenida a Sábado en la Noche. Te estamos oyendo, ajá, ahora sí, Flavia. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos cuál es tu versión, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar a Jerónimo que pues acaba de hablar a través de nuestras pantallas. Mira, yo quiero dejar en claro que si bien esto es un asunto privado entre él y yo, es privado, ¿no? Y él hoy lo convirtió en un asunto público. Se dio a la luz porque yo le di la autorización a mi amiga Vanessa que retuiteara la foto de cómo había dejado, porque quiero dejar en claro que esto es un asunto de violencia, de violencia contra mi persona, de violencia contra mis hijos, de violencia contra mi propiedad. Yo a ese señor le temo profundamente, o sea, le tengo terror a ese señor. Con ese señor no se puede hablar, no se puede mediar. Y si bien yo he tomado la medida de que él no vea a mis hijos, es por lo mismo que ha venido pasando con ese señor. Ya todo el mundo está consciente de que tiene actitudes, reacciones agresivas, y yo no puedo permitir eso porque yo temo por la integridad de mis hijos. O sea, mis hijos no pueden vivir con una persona violenta, que cada vez que hay un problema ese señor viene con agresiones, esta fue la peor. De verdad, yo no puedo dejar pasar este incidente porque no puedo. Sencillamente porque soy madre y porque mis hijos no se merecen esto. Flavia, quería preguntarte, hablabas hoy de algunas acciones que ya estaban en manos de tus abogados. ¿Cuáles son las acciones que emprendiste a partir de los hechos de hoy contra la persona, contra el padre de tus hijos? El primer paso es la caución. No se puede acercar a mí, mucho menos a mis hijos. Ya mis abogados están actuando. Y bueno, yo ya veré las medidas que vamos a utilizar. Y quiero dejar en claro que yo jamás en la vida le he prohibido a ese señor ver a sus hijos. Ese señor ha visto a sus hijos las veces que le ha dado la gana. Ese señor ha hecho aparición las veces que le ha dado la gana. Y si bien no los ha visto últimamente fue porque, primero, ofendió a mi hijo en un mensaje de texto, que fue cuando tuvimos una discusión. Y segundo, cuando lo metieron preso. Y después, porque yo temía por la integridad de mis hijos. Pues porque como madre yo voy a resguardar a mis hijos. Cuando ese señor se presentó en mi casa hoy, agrediéndome, tirándome una llave de cruz en mi ventana, arruinando mi camioneta completamente, yo me tuve que resguardar en casa de mi primo con mis dos hijos, diciéndole que había un loco. Gracias a Dios no le dije que era el padre. Y gracias a Dios mis hijos no escucharon a ese señor. Les dije que era un loco que estaba tirando y que ya la policía se estaba haciendo cargo, que no se preocuparan, que estaban con su mamá. No hay derecho de que este señor me tenga el alma en un vilo, que yo le tenga terror a ese señor porque le temo hasta su voz. Entonces, si ese señor aparece haciéndose la víctima, cosa que no es, porque aquí la víctima soy yo y mis hijos, y ya las autoridades se están encargando. Flavia, yo quería... Ya no es la primera vez que ese señor me agrede verbalmente, agrede a sus hijos y después pide perdón y sale llorando. Claro. Las autoridades se están haciendo cargo y ya veremos qué vamos a hacer. Pero yo quería de verdad responder esta llamada telefónica que no quería porque no puedo permitir que ese señor sea la víctima. Él no es la víctima. Flavia, yo quería preguntarte por cómo se encuentran los niños, precisamente por lo que tú estás señalando. Y además refuerzo lo que dijiste al principio. Tú has sido una persona muy prudente con tu vida. Y bueno, era inevitable que esto trascendiera, primero por el escándalo que obviamente involucró a los vecinos, y segundo porque a través de las redes sociales ya sabes que esa privacidad es muy endeble, ¿no? Gracias.